tú sabes que siempre me quedo con palabras en la boca y es porque se me fueron los minutos me da tanto coraje cuando la gente dice es porque tengo miedo a fracasar amigo abre los ojos la gente será reconocida por las excusas que utilizó durante su vida elimina esa excusa elimina la le tienes miedo al fracaso abre los ojos mientras que tú tengas dentro de ti la emoción y el deseo de lograrlo y no intentarlo eres un fracasado y créeme que duele esa palabra hay gente que no le va a gustar la palabra fracasado al rato se encienden las llamadas en el estudio pero ni modo la verdad duele y solamente con la verdad nos podemos liberar y la verdad es lo siguiente muchas veces la razón hombre este temor esa inquietud o el miedo al fracasar por algo que vale la pena es por lo siguiente que le estás dando voz a lo que tú verdaderamente quieres y ahorita tú estás bien apapachado ahorita estás rodeado de gente como tú gente que piensa igual y lo que no deseas hacer es voltearte es y ser diferente porque todos los seres humanos tenemos esa necesidad de ser aceptados y especialmente por tu familia entiende que no es el miedo al fracaso es el miedo de no ser aceptado por la gente que ahorita te acepta bueno regresamos gracias por su paciencia